Hola, te vamos a explicar de lo que se trata nuestra página DidYouKnow. Primero te voy a explicar quiénes somos. Somos tres alumnas que estudiamos la universidad y queremos mostrarte en esta página cosas que nunca había observado jamás. Nos interesa que sepas más y que te dices poco a poco... ¡Ay! ¡Venme allá!